Si fuese un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto, pero Octavius paga y quiere torturarte, lo que es respetable. ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Debe de ser el veneno, pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto y analizar lo que sea que me ha inyectado. Vale. Debería estar seguro un minuto. Tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Scorpion ha hecho algunas mejoras. Una neurotoxina alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero debo encontrar un esteroide natural. El extracto de Eclipta Alba debería servir. Y el invernadero de ESU está cerca. Espero que tengan. ¡Ahí está el invernadero! Tiene que haber Eclipta Alba en el invernadero. ¡Ahí está! ¿A dónde ha ido? ¿Es real? ¿Doc? Son las alucinaciones intensificándose. Tú puedes con ello. ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo, antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. Tengo que arreglar esto. Arreglarte. Como sea. Siempre intentas ser responsable. Incluso cuando no hay esperanza. Ni te imaginas cuántas veces tu optimismo me ha ayudado a salir adelante cuando todo parecía perdido. Te echaré de menos. En serio. Aquí está la equita alba. ¿Es serio? Ganaré tiempo con una planta. Pero necesito una antitoxina para crear un antídoto. Uno de los puestos de investigación de Harry estaba desarrollando una atropina sintética. He de darme prisa. Colas de escorpión gigantes. Qué bien. Gracias, cerebro. ¿Cómo lo sientes, araña? ¿Te subo el barco por la columna? ¿Escorpión? ¿De dónde has sacado este número? No haces las preguntas adecuadas. No es... ¿Cómo estás llamándome? Si no... ¿Estás llamándome? Quizás solo sean los gritos de brindes de tu negro moribundo. ¿Real o no? Cuando me cure de la arena, iré a por cima. ¿Te mueres la boca, mi chico? Diviértete con tus elefantes rosas. Ahí, el puesto de investigación. Necesito una atropina. La atropina está aquí. No hay atropina. Otra vez no. Es tarde. Igual que era demasiado tarde para ayudarle. No es propio de ti, Doc. Ah, este soy yo. El yo que no le di a qué suprimir. Pero tú me ayudaste con esa carga. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. Deja de darte, Iris. Nunca has ayudado a nadie. No es que haya veneno en ti. Tú eres el veneno. Aquellos a los que tocas, sufren. Deja de huir de mí. Quiero intentarlo. ¡No quiero nada de ti! Eres un fracaso. En la vida, en el amor y en el trabajo. Solo haces daño. ¡No, para! ¡No me rendiré contigo! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Puedo ayudarte! ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahogarme? No. Aquí está. La tropina. ¡Ah! ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo miedo. Ahora tengo que mezclar el antídoto. Toca volver a llorar. ¿Estás bien? ¿Sí que es vivo? Ya casi estoy curado. Siento fastidiarte los planes. ¡Oh, no te preocupes, Aranit! ¡Una noche se nos va a ofrecer! Volveremos a vernos pronto. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! ¡No! ¡Klaro que sí! ¡Klaro que sí! ¡No! 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 ¡Vale! Ahora tengo que mezclar el antídoto. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado. Siento fastidiarte los planes. ¡Oh, no te preocupes, arañita! ¡Aunos vivan más sorpresas! ¡Venidnos pronto! ¡Claro que sí! He llegado. No sé cómo. Pero se me acaba el tiempo. He de mezclar el antídoto. Por fin. El laboratorio real. Adiós, alucinaciones. ¡Oh! ¡Qué objeto! ¡Ahora estás en mis dominios! ¡Eres como Osborn! ¡E intentas robar mi genialidad! ¡Todo lo que pasa! ¿Es que te había olvidado? ¡Escorpión! ¡Eres real! ¡No te muevas y te lo insisto! ¿Es que te había olvidado? ¡Escorpión! ¡Eres real! ¡No te muevas y te lo insisto! ¡Ah! ¿Es que te había olvidado? ¿Escorpión? ¿Eres real? No te muevas y te lo insisto. Ahora es mi oportunidad Otra alucinación Al menos tenía mandíbula de cristal No te será tan fácil Claro que sí Ahora sé que solo eres el veneno intentando dictar ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡No eres más que un... ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Solo unos pocos más! ¡Uno menos! El mundo estaría un poco mejor No puedo atacarme a lo loco ¡Uno más! ¡Vaya! Espero que este fuera el último Apenas me tengo en pie El centrifugador que necesito Por fin Se me acaba el tiempo Creo que ya está ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación Debería ponerme algo Mejor... Hagamos como si todo esto no hubiera pasado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía me siento un poco confundido Tengo que extraer lo que...